¿Cómo que? ¿Se van? Claro, tortilla de patata, quesito... Ya, 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 pues nada, nada de nada. ¡Ey, bájate, Rolo! ¡Rolo, que me arañas! ¡Rolo, abajo! ¡Abajo, hombre! ¡Claro, que me arañáis! ¡Qué manía! Nervios de merfonea... ¡Bueno, bueno! ¡Madre mía! La tiro al suelo, la pa' hecha a coger... ¡Ah, creí que era la planta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te sujeto la planta, porque si no te van a tirar entre todos! ¡Bájate, hombre! ¡Que me arañáis! Es que está de foto, ¿eh? A ver, una foto, por favor. Yo aquí, como si fuera, es de la flauta. ¡Este, espera! ¡No le quites asistir, hombre! ¡Así, muy buena! ¡Muy bien! ¡Oye, debe ser ansioso! ¡Mira, la encantadora de perros! ¡Mira, como media perros de perros! ¡Eh! ¡De perrito, de perrito! ¿No tiene media perros alrededor? ¡Venga, ya, ya! ¡Hombre, pobrecito mío! ¡Cómo no le voy a dar alma, guapo! ¡Venga, ponte! ¡Lo puede hacer ahora! ¡A ver, uy, Beni! ¡Avení! ¡Hijosita! 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 ¡Vamos, pa kanonú! ¡Hala! 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 ¿Y te vas a venir conmigo? ¿Sí? ¿Y te vas a venir a mi hija? ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hala! ¿Eh? Sí. ¿Te vas a venir conmigo? ¡Ay! ¡Ay mi cosita! ¡Cómo loco! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Venga, fuera! ¡Hala! ¡Hala! Yo creo que hay que hacer crítica pero todos los últimos. Estoy de acuerdo. ¿A que no? Escúchame. Aquí los que transcribieron y se hicieron un golpe de Estado... Sí y no. Es que también hay que conocer la situación política en Jueven. El ratio... Te vi de nuevo conmigo. O sea, no lo conozco perfectamente. No, lo te quiero decir que... Ya, pero ¿cuántas planes son los que están ahora en Jueven? Hay 500. Ahora hago esto. Me he acostado las cosas y me he despertado las cosas. Yo también. Yo voy a trabajar los días de la fiesta... No. No. Porque hay un trabajo a los de San viuxgas para ir a un enero, no lo es sempre. Quería yo que la universidad ha entregado un trabajo a los de Noel siempre. Entreメidió, debía a las seis de la mañana en la comisaría para presentarlo a las ocho. Fuera a las mitad de la mañana. Ira a una feria de construcción que hace aquí Barcelona. Y a las 12 del mediodía nos falla, bueno... Me recuerda apoyada en... Pues nada, yo me fui y iba al baño, me echaba bien de agua y ala, otra vez. ¿Qué hablas? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Sita! No, es que me había cogido de la bolsa un trozo de plástico... Que no metan la cabeza en la bolsa, coño! ¡Gracias! ¡Fuera! ¿Me has oído? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos que te echan! ¡Gracias! ¡Gracias! milagros ...y no Piece Y dumbo y si no y me,YN yo he salido contento mucho Properties P.Rif Bueno, mejor ya ha llegado a ver, 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 a ver. Mira, la bebé, la bebé es muy bien. Mira, la bebé, la bebé, la bebé. ¿Cómo se llaman las chiquitinas? Sí, la, la, la. Mira, pero si es como un silicato. ¿Es un silicato? Sí, pide comida. No se puede pedir, que no se puede dar. Que luego se pegan. ¿Lo ves? No sé, me siento cañón. ¿Qué es eso? No, pues no levanto la cabeza. No puede ser, no puede ser que son... ¿Sabes que Sila fue un dictador del imperio romano, ¿verdad? Sila. Sila, sí. Ya se llama Sila por el Silo. ¿Te llama Sila por el Silo? Pues que sepas que tienes nombre de dictador romano, antes de Julio César. Sila. Sila, sí. De hecho, ahora mismo estoy leyendo el libro este de Posteguillo sobre Julio César y precisamente... Habla de Sila. De Sila. Que era... Era un pieza, ¿no? Sí. Era miembro de... Mejor que hay tela para que hay sabiduría. ¿Cuánto tiempo tiene? Cuatro meses. Y al principio no pedía. Era la única que no pedía. Ahora... Es muy lisa. Es muy paulada, es muy lisa. Es muy lisa. Es muy lisa. Claro, que tiene un cuantos mesos. ¿Eh? Mira, mira qué pasa. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Mira, mira qué pasa. Mira, mira qué pasa. Porque la verdad es que digo, no sé yo si regalársela. Ya han metido el morro en la bolsa. Ya se va bien cenada. Ya te digo. Y ya, ¿eh? Y ya, que te ha dado un cachito de patata. Mírala. Es que entre los pequeños... Claro, claro. ¿Quién tiene? Exacto. ¿Eh? Claro, claro. No me dais, hombre. ¿Qué está para nosotros? Claro, porque hace una semana. ¿Qué comenzó? ¿Viernes? Claro. ¿Leriamente? ¿Crees que tenemos defectos? Por ahí es que ya el viernes siguiente. ¿Crees que tenemos defectos? ¿Crees que tenemos defectos? ¿Crees que tenemos defectos? ¿Crees que tenemos defectos? ¿Qué? ¿Qué? Oye, oye, oye. No muerdas, no muerdas, ¿eh? No muerdas, que tienes unos defectos. ¿Y a veces tenemos defecto para que? ¿Señor? ¿Esto de nuevo? ¿Señor? ¿Ya? ¿Señor? Sí, 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 sí. Y ahí ya tenía los contratos. que tenía cosas y los que me gustaría hacer de la vida. No, no, no. Está buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cuándo las fotos y salieron de los espectadores? No, no. Si te cuides que te lo procesaba. Si te cuides que te lo devuelvo a la boca. No, no. No, no. Sí, de los peces. Claro. Porque como todos hacían lo mismo, estaba todo presentado. Y la ponad a las cuatro horas, ya había mucho trabajo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Y un tío que es barrio, ¿no? Lo que más tienen más tiene más tiene más tiene. Con la ciudadanía muestra… La gente muestra el piso… ¿Qué pasa, hija? Y esta es la cena de Valentín. ¿Qué pasa, mi hija? Pero también conozco… Porque también conozco el otro… Entre comillas, el otro lado. Porque… Mi padre también estuvo en algunos convenios de colaboración. con Cuba. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ellos van a Cuba porque tienen que estar menos permitida y tal. ¿Y tal? ¿La mamá? ¿La tenía al lado de... ¿La tenía al hotel? ¿Cuándo la cambiamos? 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 ¿Eh? ¿Sí? ¿Te vas a venir conmigo? ¡Ay, mi cosita! ¡Cómo, loco! ¡Venga, fuera!